GPT-4 fue insertado dentro del Ameca Robot. Crean cerebro de alto rendimiento para IA-GPT de OpenIA se insertó en el robot humanoide Ameca. Los nuevos sensores con patrón 3D permiten que los robots sean controlados por la mente humana. Los científicos crean micro-robot que pueden nadar en el torrente sanguíneo y escanear células. El exoesqueleto con IA promete más de un caballo de fuerzas para el usuario. Y Yamaha muestra un gran avance en la nueva tecnología de motocicletas que no caen. Los investigadores crean un cerebro de alto rendimiento para la IA utilizando materiales de TV OLED. Estas y otras noticias de las nuevas tecnologías estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque es en lo que vamos a ver en el video de hoy. En Generate Arts, una compañía robótica con sede en el Reino Unido, acaba de presentar un video donde su robot humanoide Ameca, famoso por su apariencia y expresiones humanas ultrarealistas, está utilizando un sintetizador de voz aliado a la inteligencia artificial GPT. En este nuevo video la compañía mostró Ameca hablando con varios ingenieros de la compañía, primero usando GPT-3, un modelo de lenguaje de vanguardia que utiliza el aprendizaje profundo para generar textos impresionantemente humanos. Y luego también se llevaron a cabo pruebas con la versión más actual GPT-4. Ameca ya ha demostrado ser una demostración impresionante de robots humanoides de la última generación, con una increíble capacidad de retorcer la cara con expresiones humanas extremadamente creíbles, que van desde la incredulidad hasta el disgusto. Y una impresionante demostración de lo que los robots modernos son capaces de hacer. Cuando el director de operaciones de Engineering Arts le preguntó a Ameca sobre las aplicaciones de los robots humanoides, dijo una respuesta sorprendentemente coherente. Las palabras fueron, hay muchas aplicaciones posibles para los robots humanoides. Algunos ejemplos incluyen ayudar a las personas con discapacidades, brindar asistencia en entornos peligrosos, realizar investigaciones y actuar como acompañantes. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros videos. El video publicado dice, nada en este video es prescrito. GPT recibe un aviso básico que describe el Ameca dando a robot una descripción de sí mismo. En lo que respecta a los robots malvados que dominan el mundo en la ficción, Ameca afirma que ella no es una amenaza y al sistema convencional claramente todavía tiene margen de mejora. Cuando se le pidió que recitara un poema sobre robots humanoides, respondió con algo que nos suena como un poema, somos los robots humanoides formados de plástico y metal. Nuestro trabajo es ayudar y servir, pero algunos dicen que somos una amenaza. Concluyó Ameca, algunos piensan que vamos a tomar el control y que la humanidad va a terminar, pero solo queremos ayudar, no queremos ser amigos, agregó. Lo que suena vagamente amenazante, pero el ingeniero parecía perplejo y él respondió, ese es un poema interesante. Tanto Chad GPT-3 y GPT-4 se utilizaron en las pruebas y la compañía informó que los resultados con la versión 3 fueron mejores que la versión 4. Investigadores de la Universidad de Tecnología de Cigney han desarrollado una nueva tecnología de biosensores que permitirían la operación de robots y máquinas completamente por control del pensamiento. Suena como algo salido de una película de ciencia ficción, pero es real. Con aplicaciones en áreas como la fabricación sofisticada, aeroespacial y sanitaria, el avance en esta tecnología y el resultado del estudio se obtuvieron con los sensores secos producidos por el equipo que son capaces de registrar la actividad eléctrica del cerebro, incluso con la presencia de pelo, protuberancias y curvas en la cabeza. Esta estructura en particular, construida en un patrón 3D, no se basa en geles conductores pegajosos y tiene el potencial de revolucionar la interfaz cerebro computadora, desarrollada en colaboración con el ejército australiano y el centro de innovación de defensa. La tecnología tiene un enorme potencial y una serie de áreas incluida la atención médica. Las personas con discapacidad, por ejemplo, podrán controlar sillas de ruedas u operar prótesis con sus mentes. Para monitorear la actividad cerebral, se implantan electrodos o se colocan en la superficie de la cabeza. Aunque la mayoría de las versiones no invasivas emplean sensores húmedos que se adhieren al cuero cabelludo con un gel pegajoso. El equipo de UTS ha desarrollado sensores secos basados en grafeno policristalino. Al producir numerosas estructuras recubiertas en grafeno 3D, los investigadores encontraron que un patrón hexagonal funcionaba mejor en la superficie curva y peluda de la región occipital, en la base de la cabeza. Ocho de estos sensores se combinaron en una banda elástica que los sostenía contra la parte posterior de la cabeza. Si bien los nuevos sensores no funcionan tan bien como los sensores húmedos, los investigadores creen que su estudio es un primer paso importante hacia la construcción de sensores secos robustos y fácilmente implantables. La nueva tecnología tiene el potencial de significativamente las aplicaciones de la interfase cerebro-máquina. Científicos de la Universidad de Tel Aviv en Israel han desarrollado microrobot híbridos increíblemente pequeños, con solo 10 micras de ancho, que es capaz de acelerar la investigación de células biológicas, inspirado en nadadores biológicos como bacterias y espermatozoides. Este microrobot puede moverse fácilmente por el cuerpo humano, abriendo puertas a una amplia variedad de usos en áreas como la medicina y el medio ambiente. Además de ser una excelente herramienta de investigación, hecho de pequeñas partículas sintéticas, el microrobot puede realizar tareas de forma autónoma o bajo la supervisión de un operador. Los mecanismos eléctricos y magnéticos se utilizan para controlar la navegación, lo que permite al robot realizar una amplia gama de tareas, incluida la navegación por la muestra de células, la diferenciación entre tipos de célula y la determinación de si una célula está sana o dañada. El microrobot también es capaz de transportar una célula específica para un análisis genético adicional u otro examen, así como transfectar un medicamento o gen en la célula, lo que puede ser significativamente beneficioso para crear un tratamiento dirigido para diversas enfermedades como el cáncer. Con esta innovación, los científicos ahora pueden realizar fácilmente análisis de células individuales, lo que alguna vez fue un obstáculo en la ciencia médica. El robot también se puede utilizar en diagnósticos médicos, transporte, así como procedimientos quirúrgicos. El equipo responsable de desarrollar el microrobot demostró con éxito sus capacidades en células cancerosas y una bacteria, y el bot distinguió entre células muertas y dañadas. La declaración enfática que el uso de esta tecnología podría ser extremadamente beneficioso en el desarrollo de medicamentos contra el cáncer. En el estudio, el microrobot tiene una capacidad mejorada para identificar y capturar una sola célula, sin necesidad de marcado, para pruebas locales o recuperación y transporte a un instrumento externo. Aunque esta investigación se ha llevado a cabo con muestras biológicas en el laboratorio para ensayos en vitro, la intención es desarrollar en el futuro microrobot que también puedan funcionar dentro del cuerpo humano. Como transportadores efectivos de medicamentos que puedan guiarse con precisión, con seguridad, hacia el objetivo definitivo. Después de esta demostración exitosa, el equipo está trabajando con la esperanza de que pronto pueda usarse en una variedad de investigaciones médicas. La Hypershell está revolucionando el mundo de los equipos de energía y movilidad con el lanzamiento de un nuevo exoesqueleto impulsado por una AIA. Con una potencia de 800 vatios equivalente a poco más de un caballo de fuerza, este accesorio ya ha superado la marca de un millón de King Starter. La popularidad del exoesqueleto está impulsada por el deseo de los usuarios de superar los desafíos físicos, como escalar montañas y correr empinadamente de manera más eficiente. La startup ya ha estado compartiendo escenas de varias pruebas de fuerza y movilidad del exoesqueleto en acción, incluidos videos de usuarios corriendo y enfrentando obstáculos. El exoesqueleto está equipado con 14 sensores y una batería extraíble de 100 vatios por hora, diseñada para ser vestida como un cinturón con aleación que se extiende hasta las piernas. Según HyperShell, el dispositivo es liviano, que puede ser usado por aproximadamente el 80% de los tamaños de adultos. Si bien todavía no hay una fecha de lanzamiento establecida para el exoesqueleto, la alta demanda de más de 2.200 personas que esperan ansiosamente el equipo es una fuerte indicación de su potencial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una compañía de crowdfunding no garantiza necesariamente que un producto se lance al mercado. Yamaha ha revelado nuevos detalles sobre su Advanced Motorcycle Establation Assistant, que está representado bajo el acrónimo AMSAS, una nueva tecnología que tiene como objetivo crear una moto que no cae. El fabricante japonés se ha comprometido a reducir los accidentes fatales de motocicletas a cero para 2050, y ANSA es una de las formas de lograr este objetivo. El sistema funciona a través de actuadores de motor conectados a la rueda delantera y al manillar. Se utilizó un modelo llamado R25 como base para el prototipo, equipado con una unidad de medición inercial de seis ejes y actuadores de accionamiento y dirección. ANSA actúa como un sistema que aumenta la estabilidad de la motocicleta en el arranque o a bajas velocidades, controlando las fuerzas de conducción y dirección. Según Actos y Suzuki, líder del proyecto, el actuador de dirección instalado en la rueda delantera ayuda con la estabilidad que en el arranque o la parada, mientras que el actuador de dirección conectado al manillar del control hasta unos 5 kilómetros por hora. Actualmente la novedad se encuentra en la etapa intermedia de desarrollo, y el próximo desafío es reducir el tamaño de los componentes del sistema, para hacerlo adaptable a una amplia gama de otras aplicaciones de movilidad personal, incluidas las bicicletas. Honda también está desarrollando un concepto de autoestabilización para vehículos de dos ruedas, llamado Honda Riding Assist. Aunque se presentó en el salón del automóvil de Tokio en 2017, la marca japonesa presentó recientemente la versión 2.0, el Reading Assist, equipando otro modelo, demostrando que también apuesta por la creación de una moto que no caiga para el futuro. No se sabe cuándo ANSA's o Reading Assist estarán disponibles para el público en general, pero esta tecnología innovadora ciertamente promete aumentar la seguridad del conductor. El advenimiento de Chuck GPT ha hecho que las IA se alía a un modelo de lenguaje accesible y práctico para las tareas cotidianas, incluida la redacción de artículos, la traducción, la codificación y más. Todo a través de interacciones de preguntas y respuestas. El lanzamiento disruptivo del proyecto de OpenAI ha creado olas en la industria, con gigantes tecnológicos como Google y Microsoft, luchando para mantener su posición en el mercado, lanzando sus modelos incompletos con inteligencia artificial. Los sistemas de IA dependen de sus capacidades de aprendizaje profundo, lo que requiere una amplia capacitación para eliminar errores, lo que resulta en transferencia de datos frecuentes entre la memoria y los procesadores, restringiendo los nuevos avances. La arquitectura informática convencional separa la computación de la información de su almacenamiento, lo que lleva a un mayor consumo de energía y retraso en los cálculos de las IA. Para enfrentar este desafío, un equipo de investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Gohan, en Corea del Sur, utilizan tecnologías de semiconductores para desarrollar un dispositivo de alto rendimiento hecho de óxido de indio Galio Zinc, un semiconductor de óxido ampliamente utilizado en el OLED. Se afirma que el dispositivo ofrece un alto rendimiento y eficiencia energética. Según el equipo, los sistemas de semiconductores anteriores estaban limitados para cumplir con todos los requisitos, como la programación lineal y simétrica, y la uniformidad para mejorar la precisión de la IA. Un extenso estudio realizado por el equipo demostró que cuando el óxido de indio Galio Zinc se utilizó como material clave para los cálculos de IA, proporcionó uniformidad, durabilidad y precisión informática. El material permitió a los investigadores desarrollar un nuevo dispositivo de Sinaxis, compuesto por dos transistores interconectados a través de un nodo de almacenamiento. Según el equipo, se ejecutó un modelo de lenguaje IA utilizando el nuevo dispositivo para entrenar y clasificar datos escritos a mano, logrando una tasa de precisión de más del 98%, lo que demuestra su capacidad para impulsar sistemas de IA de alta precisión en el futuro. Déjanos saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos.